Elisa Salinas tiene sueños para el futuro. Pero son los sueños del pasado los que inspiraron a este conde italiano. Es millonario, pero no Playboy. Fabrica vinos de primera categoría. Tiene un grupo de amigos de Hollywood y el mejor comienzo que tuvo en la vida fue su nombre. El aristócrata italiano, el conde Don Gelasio Gaetani de la Aquilla d'Aragona Lovatelli, tiene un árbol genealógico que comienza hace mil años. La dinastía Gaetani incluye estadistas, exploradores, filósofos y hasta dos papas. Hace 35 años, la familia del conde Gelasio perdió prácticamente todo. Poco después, Gelasio se convirtió en un experto en vinos. Ahora, con una fortuna de 50 millones de dólares, este conde Trotamundos es casi tan famoso como la gente que busca su asesoramiento. El conde Gelasio Gaetani era el aristócrata quebrado que recuperó su patrimonio. Cuando nació en 1954, su casa era un palacio de 200 habitaciones en una de las zonas más exclusivas de Roma. Era el palacio Gaetani Lovatelli y ocupaba una manzana entera. Avevamos tantísime persone de servicio que trabajaban para nosotros. Avevamos un autista que estaba siempre aquí, en este cortile, que pulía las máquinas de mi padre y de mi madre, el cuoco, la cuoca, que habitaban invece en los piscos muy superiores. Nosotros, chicos, teníamos dos babysitteros. Recuerdo que teníamos una sarta que estaba chiusa en una cámara. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, todo cambió. La monarquía fue abolida y la aristocracia perdió estatus y privilegios. Mi padre, por ejemplo, ha vissuto, no laborando, pero ha vissuto vendiendo gran parte de su propietad. Para sobrevivir, en los años 70, la familia vendió el Palazzo Gaetani. Solo les quedó la deteriorada propiedad de Arjano en la campiña toscana. 100 hectáreas de plantaciones rodeando un palacio del siglo XVI con 45 habitaciones. Gelacio, de 18 años, estaba decidido a perpetuar el legado de la familia. Convirtió el gran Arjano en una verdadera oportunidad comercial. En 20 años, Gelacio convirtió a Arjano en uno de los mejores viñedos de Italia. Hoy es dueño de casi el 40% de la propiedad de 100 millones de dólares y de su vendimia de 15 millones de dólares anuales. Su vino, Brunello di Montalcino, puede costar hasta 200 dólares la botella. Y al igual que la mayoría de las variedades de uva italianas, su alto contenido de tanino hace que mejore con los años. No solo el vino es legendario. Los ardides publicitarios, como saltar a 3.600 metros de altura bebiendo una cosecha inusual, lo distinguen como un excéntrico. Gelacio es además un famoso consultor en vinos. Busca vinos inusuales en todo el mundo y los vende a clientes acaudalados. El joyero magnate Nicola Bulgari también es su amigo. Gelacio está en Nueva York visitando amigos. Su asesoramiento es muy solicitado y viaja mucho. Su comisión es del 20% y algunos de sus amigos y clientes gastan más de un millón al año. Su encanto del viejo mundo le hizo ganar muchos amigos famosos. George Clooney, Don Johnson, Michael Douglas, Valentino. La vida personal de Gelacio también está llena de estrellas. Estuvo vinculado a mujeres sofisticadas. Gelacio se rehúsa a separar el trabajo de la diversión. Está en Nueva York y necesita comprar un presente para una amiga. Así que llama a sus contactos para que lo ayuden. Mr. Garitani, bonjour. Spoke with Ms. Nicola Bulgari. This way, please. As a matter of fact, I have a beautiful collection of color stones. Mr. Nicola told me. It's perfect for a young lady. Sometime I help Nicola. I'm getting the most difficult vintage, the most difficult wines. We are returning favors and so when I need to have the best present for some woman I am in love with, he helps me to get the best at also the best price. So we exchange favors. You prefer this one. Perfect. With a little discount on a friend of the family. A little consideration for a friend of the family. Thank you very much. Gelasio también es consultor en otras bodegas de vino. Y una gran cantidad de compañías le pagan por recibir su asesoramiento. Hoy se encontrará con el jefe del restaurante Serafina, quien tiene un vino de mucho éxito. Pero hay un problema. This is a Cabernet Sauvignon. All of a sudden they decide to raise the price so much, ¿eh? Okay, that's right. That I can sell it by the glass anymore. So you need something else. 10, 12 dollars range, Dr. Roy. The problem is, I wish I can keep it, but the price is going way above there. Quite nice. It's very mellow. It's very nice. How many bottles do you sell? Close to 10 million dollars per year worth of wines. I mean, there's a big amount of wine. Vittorio, I have a few bottles of wine which I would like you to taste. Absolutely. It's a wine made in Argentina. It's one of the most expensive. Beautiful, Robert. I love it. But we should try an experiment. Yeah, I wish. Gelasio, gracias. 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 El conde Gelasio Gaetani llegó a la cima de su negocio por sus propios medios. Está orgulloso de lo que logró en el nombre de su familia. Aseguró el futuro para Arjano, el último baluarte de su herencia aristocrática. Y en el proceso se hizo de un nombre por derecho propio. Pero vivir también hoy como un aristocrático que solo tiene el nombre y el nombre, el nombre y el nombre, es una historia. Y basta, para mí no son importantes. Ni siquiera de los que quizás hoy tienen muchas cosas materiales más de mí. Yo no cambiaría nada de lo que hago yo con una persona más rica de mí. ¡Gracias!